Bueno, venimos del Colegio Urquide, cooperativa de trabajo asociado, para que os vaya sonando, Antiguas Ursulinas. En 2007, fruto de un trabajo que llevaba ya muchos años, constituimos un centro de innovación pedagógica, fundamentalmente, aunque también nos abrimos a otros ámbitos de innovación social, etc. Pertenecemos también a Innovasque desde su constitución y la verdad es que la llegada de esta iniciativa nos opuso también una oportunidad de abrir la innovación a todo el entorno social que constituye un centro educativo. No teníamos en concreto un reto, una pregunta en concreto, una preocupación que resolver, pero dijimos, bueno, si la oportunidad es precisamente todo lo contrario, abrir a todo el entorno social que constituye un centro educativo, familias, profesorado, personal docente, no docente, alumnos, y preguntarles qué os parece que podríamos cambiar. Que esa era la pregunta, ¿no? Que sobre todo era una manera de participar de otra manera, explicándoles, por supuesto, la metodología y de dónde venía. Venía el minuto de la innovación, era una oportunidad para hacer algo de otra manera, ¿vale? Bien, entonces, pues aquí aparece en esta foto una primera reunión donde aprovechamos padres, profesores, etc., porque ahora os comentará Félix un poco el procedimiento que seguimos. Buenos días, yo soy Félix también del Colegio Urquide, miembro del equipo, no estoy en la foto, si os habéis fijado, yo la saco, pero estaba, ¿eh? Yo soy el primero aquí. Entonces, nosotros primero nos planteamos quiénes iban a participar en la iniciativa. No hay alumnos en la foto que habéis visto antes, pero sí participaron a través de tutorías que se hicieron sobre todo en niveles de ESO y bachiller, familias y el personal del colegio. Entonces, el enfoque que teníamos nosotros es, nosotros dentro del colegio tenemos un centro de innovación y hay un equipo de innovación permanente. Cada semana nos reunimos unos cuantos para trabajar temas de innovación. Un poco bastante lujo en un centro educativo. Entonces, lo que sí vemos es que en una charla que estuvimos escuchando hace mucho hablaban de los elefantes de las organizaciones, que no son la gente que lleva muchos años y ya sea muy vieja, sino cosas que hay en las organizaciones que los que están dentro no las ven. Y lo ponen un elefante para que veamos lo grandes que son, ¿no? Las inercias, las costumbres hacen que haya cosas dentro que no llegamos a ver. Y nosotros somos conscientes que nosotros en el centro educativo tenemos muchos elefantes dentro que cuando viene alguien de fuera nos los dice hombre, un elefante, mira, joder, hay otro. Y tenemos muchos elefantes. Entonces, queríamos que la gente de fuera viniera, sobre todo familias y alumnos, les digamos un poco lo que hacemos y digan, mira, pues aquí tienes un elefante, eso es otro de elefante, otro de elefante. Nos den otra visión diferente a la que podemos tener. Entonces, la idea era invitar a otras personas para que nos ayuden a reflexionar sobre la innovación. Nosotros toda la semana reflexionamos, pero muchas veces no es suficiente porque estamos siempre a lo mismo. Entonces, hicimos un método, como decía Isabel, lo hicimos en dos partes. Por una parte, invitamos a participar a alumnos en las tutorías y a las familias por una carta y al personal también por otra carta. Recogimos ideas, una fase era recoger ideas y luego otra cosa que nos gusta también mucho en el colegio es la innovación. Las ideas están muy bien, pero hay que trabajarlas. O sea, solo tener ideas está muy bien, la gente creativa qué bonito, pero si no las trabajas al final, pues no vale. Entonces, nosotros, los equipos que hacemos, vemos que cuando trabajas las ideas es cuando realmente llegan a buen puerto. Cuando muchas veces hay una idea que surge, que la suelta uno y sobre esa idea otro dice, ahí va, pues podríamos también trabajarla, darle una vuelta y llevarla por otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos hacer, recogía ideas y luego juntarnos un grupo heterogéneo con padres y con alumnos, aunque alumnos al final fue a través de los tutores, y trabajar las ideas que habíamos recogido. Entonces, pues esta es la carta que mandamos, había una parte virtual y una parte física para juntarnos ya concretamente un día a trabajar las ideas que habíamos recogido. Entonces, sí, 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 ahí tenéis un poco la tormenta de ideas y bueno. Entonces, nos juntamos ya, teníamos más de 39 ideas que al final nos salieron, y antes de la reunión, pues ya hicimos un remis un poco de las que podían ser más parecidas para juntarlas un poco y analizarlas. Nos juntamos el día X en cuestión de allá, familias y unos cuantos del personal, y fuimos un poco priorizando las ideas, trabajándolas un poquito, buscando ventajas y desventajas de las ideas, y poniendo un poco observaciones, dándole un poco el trabajo que hablaba de las ideas. Nos salieron 39 ideas, aquí tenéis una serie de ideas. La primera de todas, pues era hacer un padre propuso, hacer un soporte a alumnos para un poco la actividad emprendedora. Lo tenemos, tenía que estar listo el segundo trimestre del curso pasado, todavía está ahí en fase de maduración, porque estamos también con otro proyecto de enseñar innovación, queremos llevar la educación a la obra, entonces nos encaja muy bien en ese proyecto, entonces lo queremos meter por ahí. Pero nos fuimos haciendo a cada idea, darle un poco, pues, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, cómo lo podemos llevar adelante y sacar ideas. Así como una idea que salió muy buena, y aprovechando que está aquí Eduardo, etc., y ha dicho que es padre de nuestro colegio también, vemos... No lo ha dicho, pero... Ha dicho algo, ¿no? Bueno, que estaban por aquí sus profesores, ha dicho. Vemos que es muy importante que tenemos mil y pico familias, mil y pico padres, mil y pico madres, a los que aprovechamos muy poco, con conocimiento de cada uno, muy importante, fíjate en temas de innovación, lo que podría aportarnos Eduardo, y que realmente se aprovechan poco en los colegios. En fin, nos cuesta un poco abrirnos... Entonces, una de las ideas que surgió es... Alguna iniciativa había en primaria de padres que iban a contar a los niños cosas suyas que hacen en el día a día. Un granjero que iba allá, pues, yo tengo unas gallinas y les contaba y tal. Y tienen muy buenos resultados con chavales pequeñitos. Eso abriéndolo a todos los niveles tiene una potencia terrible. Entonces, eso lo queremos también meter dentro del proyecto que os hablo, de llevar esto a la innovación, llevar al aula a la innovación. Entonces, bueno, surgieron unas cuantas y las catalogamos, unas que eran abordables, que las tenemos ahí, otras que ya estaban realizadas. Y también, pues, en este grupo también vimos que la comunicación a las familias a veces nos falla mucho, hacemos muchas cosas y no saben qué se hacen. Entonces, nos ponen cosas y dicen, no, si esto ya está hecho. Había ideas para más adelante, al congelador, que hay ideas que tenemos nosotros allá en el colegio. Tenemos un congelador, no físico, pero vamos, y las que surgen de esos grupos que tenemos permanentes, pues, se meten ahí, de vez en cuando abrimos el congelador, más en verano que en invierno, cuando hace mucho frío, y sacamos ahí ideas. Y, mira, esto, las que en un momento pueden no tener salida, en otro momento pueden tenerla. Entonces, aquí tenemos ideas para más adelante, ideas desechadas, estas casi todas serán de los alumnos. Cafetería del colegio, en fin, un auditorio. Si conocéis el colegio nuestro, Ursulina, se hay metidos, estamos urquí de ahora mismo, que no cabemos. Y, luego, como reflexión final también de todo esto, veíamos que tenemos muchísimas ideas, que siempre que juntas a gente, pues, es cierto que da gusto la cantidad de ideas que salen y la cantidad de ideas positivas en positivo, porque fue realmente el ambiente muy en positivo, no decir, ah, eso está mal, no, no, por aquí podrías ir, por aquí podrías ir, para mejorar. Pero vimos que si abres muchas ventanas, a veces te lleva a la corriente. Y tenemos también, nosotros somos muy de abrir ventanas, entonces a veces abrimos tantas que, bum, estamos que no, de vez en cuando hay que cerrar alguna para Sagué. Y un poco con el símil de esto, lo que tenemos siempre es la puerta abierta. Para Eduardo, para cualquiera que le parezca que puede colaborar con un proyecto como el nuestro, pues, que está bienvenido.